La expectativa que tenemos en el establecimiento, en esta gestión que ha empezado hace poco, porque hace un año y medio que soy directora de la escuela, es abrir las posibilidades a los estudiantes. Queremos que nuestros técnicos en producción agropecuaria puedan decidir seguir con una carrera universitaria, con una tecnicatura o seguir con otro campo de trabajo, tener un emprendimiento, pero siempre con un conocimiento técnico. Tenemos esa intención, por eso hemos abierto las oportunidades, buscado los medios para que los chicos conozcan la vida universitaria, que creo que es un buen motivo y un buen enganche, por así decirlo, para que quieran seguir estudiando. ¿Es la primera vez que pisan las instalaciones del campus? Esta sí, la universidad sí. Si bien hay algunos chicos que ya han visitado porque tienen intenciones de estudiar acá en la universidad, incluso hay chicos que tienen hermanos, novios que estudian acá en la universidad, tenemos, es la primera vez que como escuela venimos. Los chicos ya en el aula les demuestran alguna inquietud en particular, algún interés, decías que la orientación es agrotécnica, así que por ahí viene la cosa. Sí, pero es agrotécnica, pero si bien tenemos chicos interesados en estudiar veterinaria aquí, también para ingenieros agrónomos, tenemos también futuros abogados, psicólogos, gente que le interesan otras ramas, a pesar de que van a ser técnicos en producción agropecuaria. Acá hemos traído a quinto, sexto y séptimo año, o sea, le falta todavía un tramo de la escolarización, pero también tenemos los que ya pronto van a ser técnicos en producción agropecuaria. De esos chicos hay muchos interesados en seguir carreras relacionadas. Y una vez que regresen a la localidad, ¿cómo piensan volcar la experiencia en el aula? Lo que queremos es transmitir a los otros chicos. La intención es sostener a los alumnos donde todo el trayecto de la educación secundaria con expectativas a seguir estudiando y seguir perfeccionándose. Siempre lo digo y lo que buscamos en la escuela, si bien los saberes de la experiencia los tienen, porque viven en una zona rural y muchos tienen papás productores, lo que queremos como institución educativa es aportarle conocimiento técnico, conocimiento científico, que sepan gestionar campos, que no sean solo trabajadores de campos, sino que sepan gestionar producciones propias, campos de otros, que también puedan tener la posibilidad de elegir la vida universitaria.